De vuelta en Fútbol Picante ¿Cómo estás Alex? Saludos a todos en Fútbol Picante, las horas más largas, las de una negociación cuando está a punto de concretarse, han sido justamente estas desde el jueves o viernes cuando se reactivaron las conversaciones con Ricardo Peláez, el acercamiento que ha tenido Robin Álvarez, el hijo del presidente Guillermo Álvarez Cuevas, quien ha estado al tanto de estas negociaciones y desde luego lo que hemos dicho desde el día de ayer, hoy tendría que concretarse el acuerdo, es prácticamente un hecho la llegada de Ricardo Peláez a Cruz Azul, únicamente falta esa reunión final, los detalles contractuales, la firma y esto ya podría hacerse oficial en cualquier momento. Ahora, lo que sí sabemos es que por el momento nuestro compañero todavía analista de ESPN, Ricardo Peláez, no se ha reunido a lo largo del día, podría llevarse a cabo en la tarde o en la noche esta última conversación para que todos estos detalles queden justamente ya bien afinados. Oye León, una pregunta, Yayo de la Torre, está en la Ciudad de México, está en Guadalajara, sabe algo, ya se hizo un laudo, ya le informaron algo, ¿qué sabes tú? Lo que sé por información de Guadalajara, ¿cómo estás Héctor? Saludos, es que el día de hoy se le notificó a Eduardo de la Torre que no seguirá como director deportivo de la institución, no se le había dicho de manera oficial, todavía no se lanza un comunicado al respecto, pero que ya habría sido notificado sobre este tema, para un Yayo que en las últimas semanas no ofreció conferencias de prensa, no dio una sola entrevista a ningún medio, no dio declaraciones, incluso cuando Pedro Caixinha hizo que el equipo trabajara tres días en la Noria, bueno, no se presentó Yayo a la sala de conferencias para hablar sobre las, digamos, delimitaciones del equipo hacia el próximo torneo, sobre las altas y bajas, la lista de transferibles, nada de esto lo hizo Eduardo de la Torre y lo que sabemos es que esta mañana se le comunicó que no va a seguir al frente de la dirección deportiva. El saludo León, tú que estás muy metido en el tema de Cruz Azul, ¿sabes de alguna manera cómo estaría viendo Pedro Caixinha la llegada de Ricardo Peláez? Mira, es una muy buena pregunta Dionisio, ¿cómo estás? Saludos, porque ellos tuvieron diferencias cuando Ricardo Peláez fue presidente deportivo de la América y Pedro Caixinha, entrenador de Santos Laguna, pero como hombres de fútbol en su momento también tuvieron diferencias, por ejemplo, me acuerdo casos de Jesús Corona y Tomás Boy, y finalmente terminó Boy siendo técnico de Chuy Corona, lo sabía como uno de los líderes del vestidor y no tuvieron mayores problemas. Me parece que en ese sentido, como hombres de fútbol entenderán que todo quedó en el pasado, Peláez y Caixinha, y que tienen que ver por el bien común de Cruz Azul. Lo que sí te puedo decir es que Caixinha está firme porque el proyecto de Guillermo Álvarez Cuevas fue traer al técnico portugués, no fue la llegada por parte de Yayo de la Torre, como sí en su momento fue con el español Paco Gémez. Con el caso de Caixinha era un deseo que tenía Billy Álvarez de hace varios años, lo materializó en este momento tras la salida del técnico portugués del Rangers, y en ese sentido seguirá como entrenador de cara a la próxima temporada. Lo que sí también es que tendrán que afinar entre ambos esta lista de transferibles y posibles refuerzos de cara al próximo torneo. Perfecto, León, que te vaya bien, estamos pendientes de cualquier novedad, tanto en Cruz Azul como en Gallos, ahora les confirmamos, ya tiene nuevo técnico el equipo de Querétaro. Gracias a todos. Lo de Ricardo Peláez, al final Cruz Azul va a volver a la Azteca, mucha gente en redes sociales dice cómo si Ricardo acaba de ser exitoso y director, vicepresidente deportivo de la América, parece que queremos ser el América. Al final Ricardo es un tipo trabajador, un tipo que sabe de fútbol, no sé hasta dónde y acá se ha cansado en decirlo, que el director deportivo es el que tiene que elegir al técnico y en conjunto a los jugadores. Él llega ya con técnico y con cierto plantel veremos que tanto margen tiene para ver el tema de refuerzos. También ha dicho desde que es compañero nuestro en ESPN que él nunca se casó con colores, que su ideología y su filosofía siempre ha sido creer en el profesional, que por eso pudo pasar de ser futbolista o surgir en América a haber defendido, por ejemplo, en su momento la camiseta de Chivas como jugador en activo, que él se rinde al máximo en cada uno de los lugares en donde está, uno de los argumentos por los que pasaría después de un paso breve en ESPN de América a Cruz Azul, uno de los más acérrimos rivales que tiene el equipo de Coapa. ¿Es la solución, Dionisio Héctor? A ver, la solución se va a saber si es cuando se conquista un título, esa es la verdad. Cualquiera que llegue, hasta que se conquiste un título va a ser la solución, porque aunque se quede en liguilla, aunque llegue a la final y la pierda, entonces van a decir, bueno, es que tampoco le han dado un título a Cruz Azul, quien haya llegado más allá de que se mejoren las cosas. La solución la vamos a saber hasta aquel que sea capaz, ya sea como director deportivo y como técnico de conseguir un título de liga con Cruz Azul. Ahora que es, reúne el perfil para poder entonces rehacer a este Cruz Azul, para que renazcan sus colores, para que la afición lo vaya a ver, para que arme un plantel competitivo, por supuesto que es un hombre que cumple con ese perfil. Además, es honesto, también es directo, de cierta manera no le tiembla la boca cuando tenga que ir a hablar con el técnico y decirle, yo no le voy a poner alineaciones, pero sí quiero saber por qué esto, aquello y el otro, por qué este jugador y no este, le voy a dar sugerencias por lo que sabemos de cómo se maneja él. Entonces, el perfil lo tiene. Hay que esperar entonces los resultados, primero que se concrete y después cómo vayan llegando los resultados. Bueno, todo lo que está enumerando como valores reales que tiene Ricardo Peláez, Dionisio, pueden obrar en contra si Batman y Robin deciden no dejar toda la libertad. Hablo de Batman porque Batman es Billy, porque tiene toda la vida ahí y ha hecho mil atrocidades y sigue... ¿Y quién es Robin? Robin es Robin. No, sí, sí, bueno, pero... Robin le puso a su hijo. Ok, ok, ok. Entonces, ese es el problema que yo veo, si ellos están dispuestos a destetarse de la relación que tienen con Carlos Hurtado, si no van a dejar que intervengan promotores en las negociaciones de refuerzos, si le van a dejar trabajar realmente a Ricardo Peláez, porque si no le van a dejar trabajar como es Ricardo, no tiene caso ni siquiera que vaya. No, es más, ni va a durar. Oye, pero el Yayo muchas veces confirmó que al final los refuerzos y que él era el responsable de lo que se había traído. Sí, bueno, pero lo está pagando, ¿no? Aún conozco a nadie que esté relacionado con Carlos Hurtado de toda la vida que diga que... Del dicho al hecho va a ser difícil. Lo que sí ha dicho Ricardo muchas veces, para hacer eco de lo de Héctor, cuando él hacía un ejercicio figurativo de cómo tendrían que manejarse las cosas y ponía algunos ejemplos y a veces entraba en esos Cruz Azul, decía, tú tienes que ir, hablar claro, decir las cosas van a funcionar así y si a los dos meses no has podido o has notado que no hay buena voluntad de trabajo, a los dos meses te pares de la mesa, dices gracias, buenas tardes y hasta acá llegamos. Es decir, sí veo a Ricardo haciendo eso porque para él representa y hay que tomarlo como es. Él sigue teniendo ese gusanito, él más que otra cosa es un director deportivo que ahora estaba de baja pero que quería volver a ese lugar y Cruz Azul es una enorme institución y es un gran reto para él de asumir. Me parece absolutamente lógico que lo tome y entiendo que si él se da cuenta y será el primero a notarlo, que las cosas no caminan, que esta relación no se rompe, que sigue habiendo mil injerencias de más, se va a levantar de la mesa y va a decir, señores, ahí está su proyecto, ahí está su equipo y chao, buenas tardes. Ojo con un tema nada más, o sea, el tema de que tanto Caixinha como Peláez, los dos son explosivos, los dos son de mecha corta, entonces ambos tendrán que tener paciencia y tolerancia si quieren que este Cruz Azul funcione, si llega Peláez. Por el bien del equipo me imagino, tratarán de trabajar en conjunto. Seguimos con el fútbol de estufa, ya nos han confirmado que lo de Rafa Puente está hecho, confirmado para Gallos, nuevo técnico en Querétaro. Se crecerá Rafa Puente en su segunda aventura en primera división, abandonó Lobos en la recta final y va a Querétaro. Primera lectura, Ricardo. Bien, qué bueno por él, era claro que iba a haber oportunidades, vuelve a agarrar una papa, pues a lo mejor no tan caliente, pero que fría fría tampoco es que esté, la de Querétaro y con la oportunidad al final del respaldo de una directiva con capacidad para tratar de armar un plantel que le permita a él buscar lo que quiere, sobre todo en su estilo de juego. De entrada, menos presionado, porque se acaba el tema del ascenso. Sí, 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 por supuesto. Aunque ahí andará Querétaro, ¿no? Sí, pero me da la impresión que tiene mejor plantel que lo que tenía con Lobos. Sí, sin duda. Entonces, pienso que... Sobre todo para jugar como Rafa quiere. Claro, entonces por lo mismo pienso que al no tener la presión inmediata del descenso, puede trabajar con calma, puede imponer su estilo y puede hacer mucho mejor papel que lo que necesitó en el segundo torneo que terminó llevando a Lobos al descenso, ¿no? Un papel muy similar al primer torneo. Reconociendo el talento que tiene Rafa Puente del Río para el fútbol, el conocimiento que tiene sin duda, creo que hay tres lecciones que debió dejarle lo de Lobos. La primera es, no puedes jugar un torneo sin portero. Bueno, Volpi es un portero. O sea, sin portero. Un gran portero. Uno de esos tres que venga alguna oferta por Volpi, ¿eh? Tendrá que amarrarlo como sea. Exacto, está resuelto ahorita. A ver si no se les va a Volpi. Ahora sí tiene portero. No vaya a ser que se vaya a Volpi y traiga Lucero, traiga De Canal. No, no, no. Bueno, esa es una. La segunda, la disciplina. Ojo que él tuvo muchos incidentes de indisciplina dentro del equipo, ¿eh? O eligió mal a los jugadores, o ahí la fiesta estaba en grande. Quiñones, 20 mil amenazas de que lo echaban del equipo, nunca lo echaron. Fue el que le hizo más goles a pesar de todo. Y la tercera es, hay que aprender, respetando tu estilo, a cerrar partidos. Muchas veces perdió puntos por no cerrar partidos. En Querétaro va a tener otro tipo de plantel. Creo que tiene un poquito más de armas, más lo que se pueda reforzar. Una directiva se puede invertir. Es el último del descenso que le trae ahorita, ¿eh? Sí, por eso. Ya sin descenso, ahí cambia todo. Bueno, el arbitraje, la crisis es mundial. Venimos para hablar de ello. No, 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 no ¡Gracias!